Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más en Ocean's Head y las aventuras de nuestra queridísima amiga Tilia. Estamos aquí en... ¿dónde? ¿dónde? ¿cómo se llamaba este sitio? No me acuerdo. Eh... Refusio Roble, eso es. Y... y bueno, pues dejamos aquí el capítulo anterior porque ciertamente hay muchas cosas que hacer, mucha gente con la que hablar y... y nada, vamos a ponernos ya con esto a tope. A ver señora, ¿qué me dice usted? Oye, igual te parece un aviso un poco raro, pero ten cuidado con la fuente... con las fuentes de refugio Roble. Mi hermanita se cayó en una la semana pasada. Fijo que daba mucho miedo, le parecía estar escuchando a alguien susurrando algo desde las profundidades. Además se partió el brazo. Uy, qué raro. ¿Os acordáis que ayer tiré un montón de dinero en una fuente? A ver... Bienvenido a la bótica del aguamiel. ¿Buscas sónicos, fanacias o bebidas? ¿El pelo más largo o quitarte alguna verruga? Más bien pociones prácticas, de las que te curan. Lleren a los monstruos, ese tipo de cosas. Ah, si quieres usar la mesa de creación, adelante. Creo que no tenemos nada nuevo para crear, ¿no? Solo de siempre. Nos vendría bien... Esto no lo teníamos hecho. Tiene piel petria, lo que no sé para qué sirve, pero... Lo hacemos. Y el exirvitae. Esto nos va a venir bien. ¿Y ese señor? Sé que no esperabas que estuviera por aquí detrás. Solo estoy regando las flores. Echa un vistazo. Las flores no están a la venta, pero son bonitas. Sí, preciosas, pero no tengo tiempo para esto. Vale, a ver aquí. ¿Hola? Mi linda. Ah, debes de ser la limpiadora de ventanas. Ya era hora de que llegaras. Están totalmente opacas. Es como vivir en una cueva. Disculpa, creo que te estás equivocando. Ah, vaya. ¿Ya las has limpiado? Es que no llevo las gafas. Bueno, aquí tienes la propina. Has recibido una corona. No me puedo creer que pagues una corona a la señora que te limpia las ventanas. O sea, ya hay que ser explotadora y esclavista. Ahí te quedas. Ojalá y no te las vengas a limpiar. Pero bueno. Estoy sinvergüenza. A ver. Por aquí arribita. Hola. Nada. Espera, a ver. El perro del alcalde celebra su cumple hoy. No me digas, qué bien. Todos los peces gordos en la ciudad estarán allí. Pero también es el campeonato de tres en raya. No sé qué hacer. Pues mira, el campeonato de tres en raya se ha suspendido porque han churiciado el premio. Así que yo que tú me iría al cumple del perro del alcalde. Que seguro va a ser mucho más divertido. Vamos, yo si pudiera. Allí que estaba ya. ¿Le ves que el perro del alcalde está dando una fiesta de cumpleaños? Ya me lo han dicho. O está dando una fiesta para el perro del alcalde. ¿O es el alcalde? El dueño. No el perro. ¿O el perro es el alcalde? No sé. La política no se me da muy allá. Ojalá el perro fuese el alcalde. Pues no tiene pinta de que vaya a nevar. Antes era sastra hasta que naufragué en el recicio de rompemástil. Lo dejé y me hice pescador. Y ya sabes, aposé toda la pesca en roca gavieta. ¿Ah, será este el pescador con el que hay que hablar? Pero resultó que está repleto de monstruos. Así que lo tuve que dejar también. ¿Y a qué me dedico ahora? Pues soy agente inmobiliario. Vaya. Así que has cambiado de negocio. Va a pesar de la salamandra. A ver, vamos a entrar. Aquí hay un montón de gente. Mira que él tocando la pandereta o no sé. El ambiente musical en refugio roble está que se sale. Antes solo había un tipo con una gaita. Y no te haces una idea de lo que me alegra que ya no sea así. No sé quién es el trompetista triste. Ah, es un trompetista. Yo pensaba que tenía una pandereta. Pero nunca había escuchado una canción tan agresiva y patética. Es interesante. Pero no es lo que quiero escuchar en un bar. Pues vete a otro bar. Es cosa mía. O ese trompetista es muy malo. Pero como sois, tocad vosotros y lo hacéis mejor. Turudú, turudú, turudú. Ay, me encanta. ¿Qué te parecen las cartas náuticas? La que son la más de útiles. Jejeje. En realidad he oído que algunas cartas náuticas marcaban el camino a puertos olvidados e inaccesibles. Con ellas en tu poder podrás navegar a viejos lugares. Donde llegue a la derecha al ancla. Puede que haya buena mercancía en ellos. ¿Puede? Oye muchacha, si buscas más espacio, hemos arrendado el sótano. Los negocios nos van genial últimamente. ¿Qué quiere decirme con eso? ¿Que puedo guardar cosas en su sótano? ¿Y por qué iba a hacer semejante cosa? ¿Y si me las quitan? Quizás soy yo solo. Ah, este es el dueño, vale. Pero desde que levantaron las paredes para esta zona nueva de asientos en el sótano, esa parte de ahí nunca me ha terminado de convencer. Como si hubiesen hecho un mal trabajo. Pues no lo sé. Yo lo veo bien. Yo solo soy un tipo normal sentado solo en una mesa en la esquina de la taberna. ¿Por qué? ¿Acaso me hace parecer distinto? Bueno, y sospechoso de algo. ¿Cómo que pudiera mandarte alguna misión? Como si quisiera contar mi historia. Genial. Eso es justo lo que quería. Así es mi estilo. Pero no me vas a contar nada. O sea, querías parecer, pero ya. Solamente eso, parecer. Genial. Estupendo. Vámonos. Aquí está la gente bastante chalada. Sí, esta me sigue diciendo lo del perro del alcalde. Pero como hay tantísima gente aquí. Llevas los colores de armada voluntaria. Mi hermano es escultor y necesita que alguien le ayude a coger piedras para los golems. Parece que es lo mejor para esculpir. Entra y habla con él un rato si quieres. Ah, pues sí. ¿Por qué si me apaga? Mira ahí como tienen los golems. ¿Entras con una espada en mi casa? Estupendo. Necesito ayuda para destruir a esos monstruos de arcilla para conseguir material. Te daré. Fantástico. Espléndido. Maravilloso. A por ellos. Mira qué rápido. Ya está. Gracias. ¿Has derribado a esos grandullones de gravilla como si fueran piedrecillas? Soy un escultor, no un poeta. Toma, tu parte de los materiales. Ah, me ha dado materiales. Yo quería dinero. Bueno, me conformo. Mira, otros que hay aquí tocando. As the no fly on the corengi, Chicago moon, baby child is back in the ghetto. Podría ser cualquier cosa. Está cantado algo. Podría ser cualquier cosa. No tienes ni idea. Y esa es la triste historia de un caracol acorazado que reprimía cada emoción. Es una canción única. Gracias. Yo también lo pienso. Por desgracia nadie viene a vernos. Somos el mejor grupo, pero no tenemos público. ¿Pues irnos al bar? Es una locura. Cuando queremos publicitar un concierto en el bar, aparece un monstruo y arranca todos los carteles. Es una locura. De verdad, ¿eh? Anda, tienes una espada. ¿Eres armada voluntaria? ¿Nos ayudas a proteger nuestros carteles? Supongo. Supongo que puedo ayudar. Genial. Si le dices al camarero del bar, besarte salamandra, que daremos un concierto y colgaré varios carteles. Pero será toda una trampa. Son un cebo. Puedes ir a vigilar los carteles y darle bien al monstruo. Después daremos el concierto. ¿Por qué no? Le dirá al camarero del bar, besarte salamandra, que queréis ir a dar un concierto. Estupendo. Iré a colgar carteles mientras tú hablas con él. Pues venga, vamos para allá. No perdamos más tiempo. Señora, quítese, que tengo una misión. A ver. Aquí. ¿Tengo que hablar con el dueño o con el camarero? ¿Te pongo algo? Gunder, el músico, me dijo que te buscara. Dice que ir a dar un concierto. Bien, le pedí que me avisara cuando pudiera tocar. No trae mucho público, pero ¿ves al trompetista de allí? No puedo con él. Supongo que es mejor que nada. Pero algunos días no lo tengo tan claro. En fin, espero que Gunder tenga público. Mientras puedo proteger los carteles, el concierto vendrá público. ¿Los carteles necesitan protección? Pues sí, eso parece. Parece que hay un monstruo arrancándolos. No sé qué está pasando. Iré a echarle un ojo a algunos carteles. No será el trompetista que quita los carteles. ¿Os imagináis? Yo ya me espero cualquier cosa. A ver, aquí están los carteles, ¿no? Hay un cartel denunciando el concierto de Gunder en el bar, pesar de salamandra. ¿Vale? Aquí me quedo, ¿eh? Subes las escaleras hacia el noroeste y encontrarás al que probablemente sea el árbol más viejo de la ciudad. El más grande, seguro. Me pregunto cómo sería antiguamente. Seguro que mucho más pequeño. Oye, aquí nadie viene a romper los carteles, ¿eh? Batalla de bandas. Vigila los carteles y asegúrate que los monstruos no los atacan. Pero es que aquí no viene nadie a atacar nada. Y si me voy, seguro que los rompen. ¿Qué hago? Hola, señora. Querida, tu cara me recuerda a mi hermana. Se cayó por el pozo cuando éramos niñas. ¿Pero qué pasa con el pozo? Me entró el pánico, pero ella encontró un túnel y juró que descubrió dónde venía el agua. Cuando la tiramos una escalera dijo que había encontrado monstruos. Imagínate, estamos bebiendo agua de monstruos. Por eso nunca bebo agua. Pues eso es fatal para los riñones, ¿eh? Verás tú los cólicos. Ya he puesto los carteles. Oye, ya he colgado unos cuantos carteles. Ahora te toca a ti. Evita que el monstruo arranque mis carteles. Iré a echarles un ojo. ¿Dónde están? Por todos lados. El monstruo podría estar en cualquier parte. Ningún cartel está a salud. No, que hay más de uno. Supongo que me darán una vuelta por la ciudad a ver qué veo. Vale, aquí hay carteles. Hola, niños. Oye, ¿has oído hablar del caballo encantado? Mi hermano mayor dice que hay un caballo encantado con un fantasma adentro. Por eso lo tiene encerrado. Espera, ¿por qué van a encerrar un caballo? ¿Seguro que lo has escuchado bien? Yo creo que no. Buenos días, ciudadana. Esta es la garita. La casa donde trabajamos los guardias. No vivimos aquí. Tenemos casas también. Vosotros sois que sois unos guardias en condiciones, no como los... Bueno, en fin. Buenas tardes. No te lo tomes a mal, pero pareces muy normalita. ¿Quieres ayudar a los guardias de la ciudad? ¿Cómo que normalita? Tú no sabes con quién estás hablando. Que yo soy Tilia, la asesina de la Armada Voluntaria. Tengo una misión que ninguno de mis hombres podrá hacer. Te pararé dos ciertas por hablar. ¿Qué hay que hacer? No sé cómo quieres que me tome eso, pero vale. ¿Con qué necesitas ayuda? Seguro que sabes que el alcalde está dando una fiesta de cumpleaños para su perro. El alcalde quiere desvelar un retrato de su perro en el evento. Y las malas lenguas dicen que el ladrón Litton está en la ciudad. Nos preocupa que robe el cuadro. ¿Cómo puede ser tan valioso el retrato de un perro? No tengo ni idea. No me dedico al arte. Solo sé que me han dicho eso. De todas formas, solo necesitamos a alguien que se cuela en la fiesta, descubra quién es Litton e impida que robe el retrato del perro. ¿Será el mismo que robó el premio de la asesina de la Armada? Parece muy divertido, claro. La verdad es que yo estaba pensando igual que Tilia. O sea, lo mejor que podemos hacer ahora mismo hoy, de plan, es irnos a los cumpleaños del perro del alcalde. ¿De verdad? Genial, entonces. Toma la invitación. Ve directo al palacio. Presenta la invitación y actúa como si estuvieras en tu salsa. Avisa cuando hayas salvado la fiesta. ¿Vale? Solo he venido a ordenar las espadas por orden alfabético. Seguro que quieres hablar con el capitán. Ya lo he hecho. ¿Eso qué es? ¿Será un cárcel también de concepto? Hola, bienvenido a la cárcel. Aquí encerramos a los malhechores, vagos y maleantes. Echa un vistazo. ¿Vale? Oye, me encanta como es todo aquí como tipo amables con los turistas. Los de gancho cangrejo deberían de venir aquí. Aquí se portan bien con la gente que viene a otros sitios. ¿Has visto en la biblioteca de refugio roble? Es enorme. Bajo esas escaleras y cruza la arcada. No tiene pérdida. Vale. Hay un patio en el lado norte de la biblioteca. Tengo un amigo bastante alto que puede ver por encima de la cascada y dice que hay unas viejas ruinas. Supongo que necesitas descender por la montaña para llegarse allí. Ya que no se puede subir por la cascada. Ajá. Aquí hay otro guardia. Pasando este arco está la biblioteca de refugio roble. Uno de los edificios más antiguos. Si quieres sacar algo prestado de allí, devuélvelo a tiempo. Te puedo arrestar por multas por retraso. ¿De verdad? No, pero me gusta mantener a los usuarios a raya. Creo que mejora la moral de la ciudad. Bueno, a mí me parece un buen método. Pero si se enteran de que en verdad te lo estás inventando... Mal. Hola. Pestus, bienvenido a la biblioteca de refugio roble. ¿Os crees alguna información en particular? ¿Un libro en concreto? No. Bueno, mira sin miedo. Tenemos tanta información aquí que te sorprenderás de lo que veas. Vale. Aquí hay un señor. Voy a hablar con él. ¿Sabes que la biblioteca de refugio roble ha trabajado ininterrumpidamente desde la gran inundación? Aunque creo que interrumpieron sus servicios en ella. Supongo que no creen que se mojaran los libros. Por cierto, no le digas al bibliotecario que sé eso. Podrían empezar a preguntar que cómo lo sé. Quiero escribir la historia del ascenso del consejo pirata. ¿Sabías que la barba negra que lidera todo el consejo no es su fundador? Parece que se unió después de perder parte de su tripulación en las garras de unos monstruos en unos viajes ruinos. Me pregunto si encontró algo allí. Ah, pues no tengo ni idea. Tampoco me interesaba la barba negra. Solo mi padre. Pues va el borde de un manuscrito asomando bajo los libros de Estorio. En él pone Fan ficción de Pinzón y el rey del mar. Privado, ¿no? Dime que lo has hecho tú. He estudiado postilla antigua durante años. Y aún así, este libro es el primero en el que veo versos de la isla Fonos. Una tragedia sobre la heroína Okira y su lucha contra un tirano al que antes respetaba. Él perdió el rumbo y se hacía cada vez más peligroso. Ella murió preguntando si su lado más humilde había desaparecido. Pero no rima, así que no sirve para nada. Qué mal. En la mesa donde estaba la otra también había algo que podamos leer. La mesa está cubierta de carteles de Se Busca, informes de testigo y cartas interceptadas. Parece todo lo necesario para un buen programa de crímenes. Claro, porque como ella quiere escribir sobre barba negra, se está informando bien. Está investigando durante meses y no ha encontrado nada. Pero desperdigados por el archipílago del mar del norte, hay unos antiguos círculos de piedras verticales. No tengo ni idea de qué pueden ser o quién las levantó. Parece que dotan de artes de cualquier estructura que siga hacia hoy. Ajá. Esta sección es sobre la corona. Este libro cuenta la muerte del hermano mayor del rey del mar. Y esto otro sobre coronas dentales. Seguro que es una broma, pero ¿quién organizaría una biblioteca con chistes? Pues no lo sé, pero se me está haciendo pesadita la biblioteca, ¿eh? Parece muy dura. Si no, no te contaría esto. Pero hay unas ruinas míticas al este de Puerto Abrojo. Se llega a ellas por un túnel en un desfiladero donde siempre llueve. O sea, me parece muy bien que me estén dando información de todo, pero es tanta la información que me están dando que yo ya no me acuerdo ni de la mitad. La gente que va allí tiene la costumbre de morir después atacada por un monstruo. Los monstruos se fortalecen y sus misiones son más difíciles, así que ten cuidado si vas. Estoy leyendo un libro en el que el prota viaja al centro de la Tierra. Comienza haciendo un túnel aquí. Refugio roble. Sé que es ficción. Pero a ver, hay túneles bajo la ciudad. Me pregunto qué profundidad alcanzan. Yo lo voy a descubrir. No se puede pasar por ningún lado. Bueno, me imagino que llegaremos aquí de algún otro modo, no lo sé. Pues no hemos descubierto nada en la biblioteca. No entiendo. ¿Los carteles siguen bien? Me parece que sí. A ver, vamos a ir por aquí. Vale. Ahí no he estado. A ver, a ese señor que me cuenta. Bajo los datos del adiós océano todas las mañanas para dar de comer a las palomas. Algunos dicen que océano es un mito, pero a ver, es el océano. Lo he visto. Ya, ya. Lo que tú digas. Vale, por aquí todo normal. En la parte superior de la ciudad está el Palacio del Alcalde. Allí vivían el Rey del Mar y sus antepasados antes de trasladarse a la Isla Tormentosa. Esa es la edad que piensa. Si el palacio es tan viejo, la calefacción debe de costar un montón. Los impuestos deberían invertirse mejor. El campamento anual de tres en raya de refugio roble es hoy. Se celebra en el uso... Bueno, ya se ha cancelado. No sé, tres en raya no es lo que era. Hay demasiados escándalos. Bueno, 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 bueno. Estoy vista por refugio roble y me he traído mi día. Veo que hay una montaña al oeste con unas ruinas bastante grandes. También tienen unos monstruos enormes. Bueno, a ver, aquí la gente me está contando un montón de cosas, pero mira. ¿Qué? Un secreto poco conocido. La sechería cerca de la puerta del sur. Este salto nos encanta... Bueno, sí, esto ya me lo han dicho. ¿Aquí ya ha estado? Tengo pan de roble. Burr recién salido del horno, si quieres, encanto. Cinco barras por cua... Sí, dame. Tengo acá. ¿Sabías que el pan de roble burr se hernea con bellotas dentro? Supongo que es una buena fuente. Pues está riquísimo. Cóprate todos los que puedas. Ya sé, que no es más... Estoy preparando... Si es que no me interesa, de verdad. O sea, me estáis dando... Me estáis dando la lata por no decir otra cosa. De verdad. Dejadme tranquila. ¡El monstruo! Oye, hay un monstruo de verdad arrancando los carteles de la banda. ¡Vuelve ahora mismo! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Quítese, señor! ¡Quítate, qué tienes! ¡No puede ser! Me cachis... Me cachis... Me estoy poniendo de los nervios. ¿Dónde está? ¡Pero, Dios mío! ¡Para! La madre del cordero. Yo iba a decir la madre que lo parió. ¿En serio te eres disfrazada de monstruo? Sí, soy el rompecista del bar de pesarse la mandra. No soy un gran músico, pero no hay nadie más. Aparte de Guter y Gloria. Me iba bien en el bar, pero si la gente descubría los buenos que son esos dos, atraerían toda la atención. Así que me vestí de monstruo para quitar sus anuncios, evitar que la gente los descubriera y minarles la moral, pero eres un sinvergüenza. Y me había salido con la mía, si no te hubieses entrometido. ¡Pazguata! Pero bueno. Mira, tío. Es un plan complejo. No sé por qué pensabas que funcionaría. Era más fácil que aprender a tocar la trompeta. No, ya. Sí, de verdad. Te dejaré aquí y voy a ver si Guter está tocando en el bar. Vale. ¿Pero cómo que le dejarás aquí? ¡Llévale a la comisaría! ¡Que le pongan una multa, por lo menos! Madre mía. Vamos a ver si está tocando. Es que... De verdad. Esto es increíble. Me estoy alucinando con este lugar. ¿Cómo va la caza? ¿Has pillado al monstruo? La verdad es que sí. Casi tenía razón. Bunter, alguien arrancaba los carteles, aunque no era un monstruo. Si intentas arruinar la carrera de un artista, ¿acaso no eres un monstruo? Vamos a tocar al bar. Ven a vernos. Claro que sí. Nos vemos allí. Venga, sí. Vamos a verles tocar. Que tengo curiosidad. A ver... No, por aquí no. Por aquí. Ahí están. Mira quién ha venido. Al fin tenemos público. Lo justo es que te demos una parte de lo que hemos ganado. Acepta esto. Has encontrado una pena decorar. Ah, bueno. A pesar de que no entiendes ni una palabra, tiene una voz bellísima. Con suerte, no está diciendo nada de lo que te arrepientas de bailar. ¿Os gusta más esto que ese traído? El ambiente musical está que se sale. Antes solo había un tipo con una gaita. Vale, eso era lo de antes. Y tú, que ya no sale la trompeta. Estos músicos molan mucho. Me están ayudando a olvidar las escalofriantes ruinas que vi en Bosque Enigmático de Boca Milenraba. Tantos ojos mirándome. Y... A ver, hay más gente que antes. Nunca había oído a esta banda, pero son buenos. No entiendo ni papa de lo que están cantando, pero me gusta. Quizás me esté pasando, pero lo del último tipo que tocaba en este bar no me quedaba aquí ni harto de vino mientras estaba tocando. No es que fuera malo, pero odio las trompetas. Me recuerda cuando fui al zoo y un elefante me dio un trompazo. Sé que es una asociación de palabras un poco rara. Sí lo es. Oye, ¿entiendes lo que está cantando esa mujer? No me malinterpretes. Me gusta mucho la canción, pero es de tontería. Como cosas enraxanas y cosas así. Bueno, ¿y qué más te da si te gusta la melodía? Vale, este me hizo las cartas náuticas. O sea, que nada nuevo, ¿no? Vale. ¿Y el camarero no me dirá algo? ¿No me va a dar dinero por haber traído más clientes por lo de la música? No, me dice lo del espacio otra vez. Pues, no sé. Vale. Pues, 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 no sé. Vamos a ir aquí a esta parte de arriba que creo que todavía no hemos ido. No es esta, pero otra fuente de la ciudad concede deseos. Eso alguien se sentó en el borde sin querer. Porque hay un mogollón de monedas. O tontos como yo que las tiran. Me hace la pena tirar alguna monedilla si eres de esos de los que les sobra el dinero. Ya, y a mí es que no me sobra, pero sin embargo las he tirado. Porque es que soy tonta. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada, Tilia. Vamos. A ver. Esta es la entrada al palacio. El alcalde vive allí ahora, aunque es muy antiguo. Ah, sí, vamos a hacerlo el alcalde. Perdona, ¿tienes invitación para la fiesta de cumpleaños del perro alcalde? Sí. Tilia, fingiendo ser sofisticada. Obviamente, mi gentil caballero. Ahora mismo se la muestro, por supuesto. Bueno, todo parece en orden. Disfrute de la fiesta. Por supuesto, gracias, caballero. Mi persona, una noble como los otros invitados, se deleitará con la compañía de sus majestades. No, semejantes. Adelante. Venga, chao. Ay, mira los globitos. No, eso es intergenal. ¿Esto es el perro alcalde? ¿Eh? Jolín. Llevo todos los meses esperando el campeonato del perro alcalde. Con la masión se me ha olvidado de echar el ancla de mi yate. Oh, no. Desde entonces se ha ido a la deriva, pero no pasa nada. No puede ser. He oído que el perro alcalde fue a esquivar el año pasado y quedó en segundo puesto. ¿A esquiar? Este año he practicado para ganar. Voy a regalarle una bufanda de cachemir por su cumpleaños. Bueno, bueno, bueno. El perro alcalde es súper popular. Muy buenas. Ah, este es el alcalde. Mira qué pintas. Es el cumpleaños de mi perro. Bienvenida a la fiesta. Filia aún se está fringiendo desde mi esticada. Vale. Tenéis mi gratitud, mi buen alcalde, aunque he de preguntaros si habéis visto a alguien mirando de forma sospechosa a vuestro perro. No sé. Tú. Es su cumpleaños. Nadie le quita los ojos encima. Ya verás cuando revele el cuadro que he encargado. Buah. La gente no podrá contenerse. Es tan mono. Ah. Cuán impresionante. ¿Cómo? Voy a por algo de ver. Me encanta. El tilio es genial. Querida, tenéis que probar una de estas naranjas de las comodoros. O aún mejor, probad a jugar con el perro del alcalde. Con una naranja. Jojojo. Menuda imagen sería esa. En vez de una pelota bañada en oro. Una naranja. Jojojo. Pero bueno. Me está encantando esta fiesta. Mira cuántos regalos. Mira cuántos regalos tiene el perro. Esto es increíble. ¿Puedo ir por aquí? ¿Qué va a pasar? Por aquí tampoco puedo. Pero bueno. Está todo cerrado. Aunque el rey del mar posiblemente no fuera tan alto en la vida real. Imagino que sus enemigos debían percibir así su estatura. Sí. Y si la verdad madura superó hasta nuestros rujosos ropajes. ¡Qué hombre! Eh, sí. Ciertamente. Ay, se me ha olvidado poner la voz. No pasa nada. Pasear por el antiguo palacio del rey del mar llena cualquiera de humildad. Debía recorrer estos cosillos meditando sobre sus batallas. Ah, ya lo creo. Y ahora recae sobre nosotros los nobles. Mantener esa pesada carga. ¡Qué observación tan sagaz! La dirección del pueblo es una pesada carga. ¡Ay, pilia! Ciertamente. Estaba charlando en el recibidor. Y pasó un hombre con una camisa roja. Y con lo que parecía un enorme saco. Como si se trataba de una bufanda. Una moda de lo más peculiar, la verdad. Ya veo. ¿Y el saco era? ¿Quizá vistiera la línea del año pasado? ¿De sacos tamaño cuadro? Oh, una línea de moda. De la que, por supuesto, he oído hablar. Sí que parecía tener un tamaño de cuadro. Debí ser eso. Que yo era un tipo sin verle. Así que debe haberse quitado la bufanda. Era de la línea del año pasado. Al fin y al cabo. No era extraordinariamente a la moda. ¿Eso es? Pero... ¡Ah! De verdad, yo estoy como que no me estoy entrando de nada. Ah... Compré. Pero vale. Habla con los asistentes. Alguien con una camisa roja tiene un saco del tamaño de un cuadro. Vale. Alguien con una camisa roja. Por cierto, ¿puedo ir por aquí? No me contengo de emoción por ver el nuevo retrado del perro del alcalde. Supongo que una obra maestra así debe de haber costado cientos de coronas. El alcalde no escatima en gastos cuando se trata de su perro. Me imagino. Prosiga, civil. Oh. Tomas un canapé. Combina estupendamente con las uvas rislic. Ah, sí. Probaré con... Au-pair. Eso no es. Tomad. Mejor probad las fresas. He vivido que el perro del alcalde come de esto a diario. Espero consentir tanto a mi perro o a mis hijos algún día... Oh, a mis hijos. Al perro, al perro. Tengo entendido que el alcalde ha encargado estas mancanas del vergel de Hiderotocón. Especialmente para el cumpleaños de su perro. Sí, el perro es mamón de aquí, ¿eh? ¿Qué es una fete? Sin un cumpleaños de perro en el centro. ¿Sabías que mi primo es el dueño del artillero en el puerto? Celebré una fiesta para su gato el mes pasado, pero carecía de esa llue de vivir. Típica de los perros. Vale. Madre mía. A ver aquí. Este cuadro me cautiva como ninguno. Representa a recorrerroble antes de la gran inundación. Evoca la gran resistencia de un pueblo agotado, pero no derrotado. Una ciudad que sufre de las injusticias del mundo, pero persiste ante todo. ¿No me dio casi todo el mundo? Bueno, sí, pero ahora que vivimos aquí es... Disculpe, mi dama, no entendéis el arte. Ah, un nuevo rostro. Vos también debéis de ser una admiradora del perro del alcalde. ¿Hace mucho que lo sois? Pues desde que sé que existe. Por supuesto. Recuerdo con cariño el día que oí por primera vez sus gloriosas historias. Un ejemplar magnífico, no hay duda. El perro. Digo que es el magnífico. O sea, hablo del animal en sí. Soy una gran admiradora. Ah, sí. Bueno, tampoco quiero acapararos. Os dejo hablar con el resto de las asistentes. Uf, de la que no somos libros, Tilia. Porque ya estabas empezando ahí a aflojear. Tengo entendido que el alcalde ha contratado a 30 malabaristas y acróbatas para esta noche. Desconocía que se podía encontrar al gobierno de la ciudad para estas ocasiones. Ja, ja, ja. Bueno, si eres el alcalde, pues eso. Aunque el alcalde sirve un vino excelente a sus invitados, se rumorea que las mejores cosechas de las reservas para él y su perro. Bueno, pues hace bien su dinero. El palacio del alcalde tiene de lejos las mejores alfombras. Siento habilidad por ellas. He viajado desde el lejano Imperio Cegiro para observar las complejas técnicas de entretingido. Pues tengo intención de empezar a fabricarlas aquí. Ajá. Señorita, ¿estáis hecha por la cabezadita? Oh, me dedicada a la constitución. Se ve muy afectada por la elevación de refugio roble. Es que soy de... Sofisticalandia. Venga, Tilia, por favor. Oh, debes te acercar al nivel del mar. ¿Sí? Pero Tilia está flipando. Ah, qué sensación. Caminar por un patio tan antiguo en un día tan crucial como el cumpleaños del perro del alcalde. Ya lo creo. Supera incluso a mis pastuosos jardines. Sí, sí, tus pastuosos jardines. Tienes ahí como mucho dos vacas detrás del bar. ¿Sabéis que los setos del patio han sido mantenidos meticulosamente a lo largo de cientos de años? ¿Qué vistas? Son incluso más antiguas que las del laberinto que, como buena noble, tengo en mi finca. Igual pasa con mis setos. ¡Cuánta historia! A ver que me calmo. Ah, qué rompajes tan prácticos vistes. Aunque supongo que este palacio debe ser propenso a las corrientes de aire frío. Ay, Tilia, qué tan pillado, que no eres noble y no tienes ayuda de cámara. Vale, a ver. El ladrón llegó poco después de que la fiesta empezara. Vale, va de rojo y poco después de que la fiesta empezara. Todavía nos queda gente con la que hablar, supongo. Vamos a ver por aquí. Parece un tanto exalta. Querida, ¿no ha comido todavía? Parece que la mayoría de los lujos que han llegado antes ya han comido. Y se han retirado de la biblioteca. Para guardar la revelación del retrato del perro del alcalde. Este cuadro me tiene fascinada. He de descubrir sus sutilezas. Vale, o sea, que tenemos que ir a la biblioteca. A veces me sorprendo mirando fijamente esa silla, pensando en cómo sería tener una sala de audiencias propia. Ah, ¿no tenéis una sala de audiencias propias? Oh, qué pena. La mía es precisamente una de las partes favoritas de mi finca. Madre mía, Tilia, te estás pasando tres pueblos de mentirosa, ¿eh? Los invitados que llegan pronto están en la biblioteca. Ah, busca a alguien con una camisa roja en la biblioteca. Vale, ahora voy. Espera, que quiero seguir haciéndome pasar por una noble. Aunque me encantan los diseños ostentosos, gran parte de la arquitectura de la era... De la era peinundación me parece demasiado voluminosa. Ah, coincido. ¿Qué se les pasaría por la cabeza para levantar edificios de piedra tan... Eh... ¿Rocosos? En efecto, aunque se han perdido gran parte de sus conocimientos de mampositería, así como sus desmesuradas intenciones, algo tolerable. Oh, eh... Por supuesto, yo pienso igual. Pero es Tilia, si se nos está yendo de las manos. Pues va a ser ese de ahí abajo, ¿no? El alcalde ha sido de lo más cordial al permitir que pasemos a su estudio durante el cumpleaños de su perro. Podemos contemplar dónde toma sus decisiones para mantener nuestra ciudad en la cima. Es la joya de los mares del norte. Bueno, no sé. Tengo entendido que Isla Caliza también es un destino interesante. Allí viven mozas de los más amables e inteligentes. ¡Mírala a ella! Eh... Bueno, seguro que así es. Quizá algún día esta pequeña isla de la que hablas sea relevante para mantener relaciones comerciales. ¿Quién sabe? Quizá tengáis espacio para comerciar con sus mercancías en esa enorme cabeza hueca vuestra. Con los aranceles actuales podrían... Un momento, ¿cómo decís? ¡Cabeza hueca he dicho! ¡Ay, Tilia! A ver... Hay un procedurado más sospechosamente complicado. He casi terminado que el alcalde ha dejado convenientemente sobre su escritorio. Para que vean lo inteligente que es, ¿no? Entre vos y yo, en realidad, a mí no me han invitado. Pero admiro muchísimo al perro del alcalde. Tenía que venir. No se lo digáis a nadie, por favor. No, a mí tampoco me han invitado. Pues siga, civil. Pero aquí en la biblioteca no hay nadie. Será este, ¿no? Se lo voy a decir al alcalde. Vamos a chivarnos. Es lo que toca. Aparte, en verdad sí que me han invitado porque yo he traído una invitación. La cosa es que yo me haga pasar porque no soy. Alcalde, tenemos que hablar. No me dice nada más. Pues entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver... Pero ya he encontrado a alguien con una camisa roja. O sea, está ahí en la biblioteca. ¿Qué más tengo que hacer? Pues que este es el despacho, no es la biblioteca. ¿Y cuál es la biblioteca? Y dale con que prosiga. Pues no lo sé. No sé qué más tengo que hacer. No sé. Es que claro, en verdad esto no es la biblioteca. Es el despacho. Pero si el guardia no me deja pasar ahí, ¿dónde está la biblioteca? Ah, puede ser. ¿Está la biblioteca? A ver. Este va de rojo. Ah, ya queda poco para la revelación del retrato del perro del alcalde. Dígame. Ah. Calladito, listillo. Tú has venido a robar el cuadro del perro. Te he calado. Como una detective molona. Troll en las mazmorras. Troll en las mazmorras. Pero esto no es lo de Harry Potter. ¿What? ¿Qué está pasando aquí? Mezclando conceptos. Pues, perdona. Estoy un poco confundido. En el ático. No sé cómo ha llegado hasta allí. Baja el recibidor. Izquierda y luego derecha. Por las escaleras del estudio. Entendido. Tú encárgate de que este tipo no roba el cuadro del alcalde. Vale, entonces ahora sí pasamos por aquí, ¿no? ¡Ay, mía! ¡Tilia! ¿Has luchado contra el troll? Bueno, tampoco importa. Mientras luchabas contra él, el tipo al que te enfrentaste en la biblioteca... Cogió el perro al alcalde y salió corriendo. ¿Al perro? Entró a la ciudad y salió por la puerta sur. Tienes que atraparlo. ¿Cómo? Uf, le atendré al raptaperros. Espera, ¿y tú no vas a perseguirlo? Yo tengo que quedarme a consolar al alcalde. Está inconsolable. Lo del perro le ha afectado. ¿Será mejor que no dé órdenes ejecutivas? En este estado. Podría ser desastroso. Yo mejor me quedo aquí. Encárgate tú de detener al raptaperros. Vale. Si salió por la puerta sur, probablemente se dirija al puerto para abandonar la isla. Será mejor que me dé prisa. No puede ser. En serio. Es que sabía que nos íbamos a ir y nos la iban a liar. Ay, Dios mío. Es que no puedo dejar nada en manos de nadie. Ay, Dios mío. Claro, el pueblo alcalde estará llorando. Mírale, pobrecillo. Mira, tiene un anudo encima de la cabeza. Es como lo peor que podría pasar. Alguien se ha llevado a mi perro. ¿Por qué, Ivana? ¿Por qué? ¿Por qué? No te preocupes, que yo voy a rescatar a tu perrete. Vale, hacia el puerto. Rápido, tira. Creo que es por aquí. Pero si no, pues, pues, pues. Ahí, con el bodyblock. Qué rabia. Dale, ahí está. ¿Dónde está? Mira, qué zona del puerto habrá ido. Aquí no le veo. ¿Para por la otra zona del puerto? Vamos a ver. A ver si estoy poniendo tensa. Tampoco está. No. Eh, a ver. Pregunta por ahí por el hombre de camisa roja. No. Tengo que andar preguntando. De verdad, me están cansando hoy. Me están haciendo hablar demasiado. Nadie me dice nada. A ver, el guardia. Hola, una pregunta. ¿Has visto a un personajillo sospechoso por aquí con un perro en una bolsa? Ahora que lo dices, pasó a un tipo algo sospechoso. Se fue corriendo al almacén de la esquina. Gracias. Sigue trabajando así de bien. ¿Almacén de la esquina? ¿Al fin no? ¿Al fin no? ¿Al fin de la esquina? ¿No será que hay otro en el este, no? Al fin no tiene pinta. Vale, no. Pues aquí no es. ¿Al fin de la esquina? ¿Aquí? No, no quería leer el folleto. Maldita sea. ¿Alguien me puede decir cuál es el almacén de la esquina? ¿Echo un ojo en el almacén? ¿Arriba? ¿Almacén? No, aquí no puede ser. Van para arriba. Vale. Vale, ahora. Vamos, 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 vamos. ¿Eh? ¿Cómo me has encontrado? Con habilidades de cibesca de primera. Eso y que pregunté a la gente si te habían visto. Y no te has desprendido mucho. Devuelvo al perro del alcalde. Raptaperros. Ni hablar. Pienso llevarme esta cachorra a puerto el astro y subastarlo. Conseguiré una buena suma. Jejeje. Ahora prepárate a detener tu detención. Tu detención. ¡Toma! ¡Ay, perrito! Imagino que ese perro querrá volver a su fiesta de cumpleaños. Será mejor que se lo diga al capitán de los guardias de la ciudad. Ya hemos salvado al perro. Has encontrado una armadura bastante mejor que la que llevas. ¡Ah, genial! Y 50 coronas. Y espero que el alcalde me dé una buena suma de dinero por haber ayudado al perro. ¡Qué ojo, eh! Es la primera cosa que hago desinteresadamente. También te lo digo. Voy a hablar con... No sé con qué guardia hablo. ¿Con este? Al capitán que estaba por aquí en el puerto, ¿no? Ah, no. Este es el subcapitán. Claro. Además es mi subcapitán. No es de aquí, de la guardia. Pues será al de allí del cumpleaños, entonces. Imagino. ¿Qué? No sé. Vamos a ver. ¿Por qué? O los capitán se están aquí. Ahí está. Has vuelto. Mis hombres destinados en palacio me han dicho que hubo un rapto perruno, pero ¿el perro ha vuelto ya? Sí, encontré al ladrón en el puerto y le doy una buena. Has hecho un buen trabajo por refugio, Raúl. Y este perrito es un perro muy guapo. Muy guapo. Gracias. Tu recompensa. Ole, ole, ole. Mira cómo sube. Me encanta. Me gustaría de todos modos hablar con el alcalde, si es posible, antes de proseguir. Señorita, he oído que has rescatado a mi perro del rapto perros. No, no tengo palabras por lo rabial de la situación. No, por lo radical de la situación. No es nada. Estoy acostumbrada a este tipo de cosas. Voy a venirme a la Armada Voluntaria, como a mi padre. Eso es. Tú tan sincera. Mi perro es muy buen chico. Quiero darte algo. No. 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 Bueno. Vale. Bien, bien. Qué maravilloso final a todo este escándalo. Sí, ya lo creo. Sonáis tan raro como yo cuando intento hablar como vosotros. Por Júpiter, el perro ha vuelto. La euforia que me inundó esta mañana ha sido superada por este triunfante canino. Fíjate cómo lleva la cabeza de alta. Qué gracia. Me transmite coraje incluso. Bueno. El perro del alcalde ha vuelto a casa. Su porte ha cambiado. Creo que esta terrible experiencia le ha fortalecido. Madre mía. Madre mía. Bueno, chicos. Pues yo creo que aquí ya en la fiesta del cumpleaños del perro del alcalde con el perrito rescatado. Vamos a ir cerrando el capítulo por aquí. La verdad que se me ha hecho medio largo porque me han hecho como leer mucho, mucho texto. Y tengo hasta la garganta un poco seca. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado mucho de este capítulo. Que la verdad ha tenido también sus toques de humor. Y nada, que nos vemos muy pronto con un nuevo episodio. Chao. 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 Gracias por ver el video.